Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, una de las preguntas que más me hacen recientemente y que me piden que haga por favor, es un video de cómo poner un acuario de cuarentena correctamente. Y pues por ende también tendríamos que hacer un video del acuario hospital. A veces es el mismo, a veces el que empezó como cuarentena termina como acuario hospital, pero otras veces el acuario de cuarentena se queda de cuarentena y el acuario hospital es para hospital. Vamos a ver la diferencia, vamos a poner uno rápido, vamos a enseñarles cómo no se necesita mucha ciencia para poner un acuario de este tipo y vamos haciendo el video. Vamos al fish room porque ahí es donde lo voy a poner, quería hablar primero con ustedes porque el fish room se oye mucho ruido y vamos a irlo haciendo. Empecemos por el acuario hospital y lo vamos a hacer suponiendo que alguno de estos animales estuviera enfermo y necesitara yo medicarlo. Obviamente no voy a medicar dentro de este acuario porque este acuario además de que se llevaría litros y litros de medicina alterarían todos mis parámetros, las medicinas generalmente alteran los parámetros. Entonces no sería bueno ponerlo ahí. Entonces vamos a poner en un acuario de cuarenta litros, que es como el estándar, diez galones, para poder instalarlo. Vamos a ponerle su unicel, acuérdense, podemos usar un filtro de cascada, podemos ponerle su calentador. El filtro de cascada si lo usamos, sí tendríamos que quitarle todas las posibilidades. Bueno, el calentador aquí dice de cincuenta watts, acuérdense, para un acuario de cuarenta litros, un watt por litro, uno de cincuenta watts está bien, aunque pudiera calentar de más en algún error del calentador. Pero bueno, cincuenta litros es más o menos lo normal para un acuario de este tamaño. Entonces su calentador de cincuenta litros, su unicel abajo para que no se les vaya a romper el acuario. El filtro de cascada, les digo, estos filtros de cascada traen esta plaquita que vemos ahí en medio, que tiene un poco de carbón activo y fibra. Entonces hay que quitarla, porque ese carbón activo, aunque ya no sea tan activo, porque ya tiene mucho tiempo, puede quitarnos los medicamentos del acuario, entonces no es prudente. Entonces nada más le ponemos la esponja para filtrar un poquitín, y o la fibra, y ya. Pueden usar ese, o pueden usar un filtro de esponja, o simplemente nada. Para ese es el acuario hospital, acuérdense que este va a ser primero el acuario hospital. El acuario hospital, pues vamos a agarrar, les digo, este acuario como base, y lo más fácil, o lo mejor, o siempre lo que debemos hacer, es agarrar agua del acuario principal. ¿Por qué? Porque así van a estar los peces enfermos en el agua, por lo menos similar a la que tenían. Entonces los ponemos aquí, yo voy a hacer trampa, porque yo estoy muy cerca de todo. Entonces voy a poner este acuario aquí cerquita del acuario grande, para que lo pueda yo llenar rápidamente, ¿no? Entonces vamos a poner este acuario por aquí. Vamos a buscar una manguerita, una manguera que tengo por ahí. Ahí están los logos de Fren Villegas y de Aquatic Mía. Aquatic Mía es Lázaro, acuérdense, él tiene su propia empresa, y bueno, trabajamos en equipo los dos. Vamos a sacar agua de este acuario, vamos a sifonear sin ninguna bronca, vamos a chuparle con esta manguerita, y vamos a llenar los 40 litros de este acuario. Entonces vamos a hacerlo. Espérenme tantito, porque a ver si puedo filmar. Sí, está bien. Estoy ahí en el proceso, llenando este acuario, sacando agua de este acuario. Este acuario, 40 litros, no le van a hacer absolutamente nada. Pero si ustedes tienen un acuario de 100, 200, de 50, lo que sea, el sacar agua a su otro acuario de hospital, y luego reponer la de su acuario principal, pues es bueno, porque es un cambio de agua, ¿no? Al fin y al cabo no es tan malo hacerle un cambio de agua al principal. Y vamos a ver un poquito el manejo del acuario hospital. Entonces a lo mejor tienen que hacer cambios de agua, si no diarios, cada tercer día. Entonces le van a estar haciendo cambios de agua a su acuario principal continuamente. Por lo menos mientras estén enfermos los peces, o el pez que hayan sacado al acuario hospital. ¿No? Ya casi se llenó. Pasó ahí rapidín. Y vamos a ver, ya casi se llenó. Y bueno, ya que está casi llena, vamos a parar ya el flujo, porque si no voy a hacer un tiradero de agua. Y vamos a terminar de montar este acuario. Ya está ahí montado, bueno, ya está lleno. Ya ven, rápido, cinco minutitos, menos, tres minutitos. Y este acuario no le hizo nada, no le cambió nada, 40 litros no le movieron absolutamente nada al nivel del acuario. Pero bueno, así pasa con este. Entonces vamos a ver, este acuario hospital ya está listo. Hay que conectar el calentador, pueden conectar el filtro de cascada, como lo vimos, o simplemente pueden poner una manguerita aereadora. O hasta un filtro de esponja también se puede. Pero acuérdense que este acuario hospital no debe tener, no va como fin a tener bacterias. ¿Por qué? Porque vamos a usar antibióticos, vamos a usar medicinas que matan bacterias. Entonces al final del día no tiene mucho caso ponerle una fibra ciclada o un filtro ciclado, porque va a matar las bacterias, lo que le metamos, ¿no? Depende de lo que usemos. Vamos a poner mejor una simple manguera con una piedra y una liga para que se hunda y le ponemos una bombita aereadora y eso va a generar que se mueva la superficie para que esté oxigenado el acuario y además nos ayuda a revolver los medicamentos y todo el rollo, ¿no? Entonces sí es bueno ponerlo así. Ahí está ya, burbujitas moviéndose la superficie. Vamos a ponerle unos escondites para que los peces no se sientan tan estresados. Imagínense, aunque los pasamos a la misma agua que tenían, pues los vamos a capturar. Están enfermos, se van a estresar. Los vamos a poner en un lugar más chiquitito, se van a estresar. Entonces hay que tratar de que se escondan. La luz luego no es buena usarla. Ahorita la pongo para que vean todo, pero a veces no es buena usarla. Aquí le pueden poner plantas de plástico para que haya más escondites todavía. Yo no tenía aquí a la mano, por eso no se las puse, pero la pueden usar sin ningún problema. Y este es un acuario hospital, listo para usarse. Nada de ciclarlo, no se preocupen por ciclar un acuario hospital. ¿Por qué? Porque les digo que las bacterias se van a morir con las medicinas. Entonces no necesitamos ciclar un acuario hospital. Es decir, ¿qué va a hacer con los nitratos, el amonio, más bien con el amonio y los nitritos? Creo que se nos va a subir en dos, tres días. Pues el acuario hospital sí amerita cambios de agua seguidos, ¿no? Y eso va a hacer que no se estén elevando los niveles. Miren, podemos usar azul de metileno, nada más que este azul de metileno pinta todo. Entonces el acuario hospital al rato va a ser azul. Todos los silicones se ensucian de azul con estas cosas. Pero bueno, funciona para lich, funciona para algunos hongos, para algunas enfermedades de este tipo, ¿no? Entonces podemos usar ese, podemos usar verde malaquita. Este también trae, este especial, la marca Bioma, perdón, tiene formaldehido, formol, y eso también mata muchas bacterias. La crefravina, ya cuando tenemos que usar antibióticos, y esto ya implica pues matar todas las bacterias buenas, malas y las que haya, ¿no? Por eso les digo que no debemos de preocuparnos mucho por tener un ciclado en un acuario hospital. No sirve de nada. También puede usar metronidazol. Metronidazol mata las bacterias anaeróbicas. Todas las que bajan los nitratos se las va a echar. O canamicina, que este ya es un antibiótico de amplio espectro, que también va a matar todas las bacterias. Entonces, permanganato, también podemos usarlo. También va a matar bacterias, virus, todo, ¿no? Y el cobre famoso, que es el que usamos la mayor parte de las veces. Todo esto de Bioma, gracias a nuestros amigos de Bioma, que tengo todo esto por aquí disponible y se los puedo enseñar. Bueno, entonces, este, si podemos tener este tipo de medicamentos, tenemos hasta este, que por ahí tengo ahí un Prasipro, es Prasicuantel, este es de los difíciles de encontrar y de los que son para algunos elementos muy especiales, ¿no? Por ahí hay algunos elementos que solamente se mueren con esto. Pero acuérdense tratar de tener un diagnóstico bien bueno para poder saber qué medicamento le van a meter a su pez. Pero estos medicamentos, todos dicen, échenle tres gotitas cada tres días, cada cuatro días. Hay que hacer cambios de agua. Cada dos, tres días, un cambio de agua de 50%, 60%, volvemos a poner la dosis. Y así para que no se nos suban los niveles y los peces estén lo más sanos posibles. Ahora, eso fue un acuario hospital. Ok, haremos un acuario de cuarentena, es totalmente otro rollo. Un acuario de cuarentena debe ser un acuario ciclado, o ciclado rápidamente, como ustedes quieran. Este lo pueden montar, es un marino. Ese filtro de esponja, si lo agarro de mi acuario marino que está funcionando, lo pongo ahí. Este acuario ya está ciclado. Este ya está un poquito más ciclado, este ya tiene más tiempo. Pero supongamos que quisieran poner un cuarentena de trancaso. Agua del acuario principal, un filtro del acuario principal, algunas piedras del acuario principal, y este acuario ya está ciclado. Y es un acuario de cuarentena. Aquí vamos a meter los peces que van llegando, los peces nuevos, y los vamos a vigilar, a lo mejor tres o cuatro semanas, cinco semanas, ver que no se enfermen. Si se enferman de algo, pues tratarlos. Podríamos pasarlos al acuario hospital, sería ideal. Pero como les digo, a veces no hay más, ¿no? Y no hay muchos acuarios. Yo tengo mis acuarios, pero no todo el mundo tiene eso. Entonces, pues ni modo, aquí en el acuario de cuarentena, pues ahí le metes las medicinas, ¿no? Quitas los filtros, para que las bacterias, pues ni modo, se van a morir. Quitas las piedras, pues se van a morir todas las bacterias buenas. Y te va a quedar un acuario así, medio pelón, para que lo puedas medicar, ¿no? El pez que haya llegado. Entonces, esto es lo que les quería enseñar. Este es un acuario hospital, pelón, recién montado, que no nos vamos a preocupar para nada del ciclado de este acuario. Y si lo queremos ciclar rápido, si lo queremos hacer cuarentena, pues agarramos un poquito de esponjas de este, la esponja de este, la esponja de aquel, y pum, se lo echamos y está ciclado inmediatamente. Ya no tendríamos ninguna bronca, y pudiera ser un acuario de cuarentena. Pero si lo dejamos en puro acuario hospital, no necesitamos ciclarlo, porque le vamos a estar cambiando el agua. Eso sí, entiendan, tienen que cambiar el agua. En los hospitales tienen que cambiar el agua. Cada dos, tres días, un 50%, un 60%, no pasa nada. Pero sí, eso va a subir los niveles, y ustedes los van a estar controlando así. En las cuarentenas no hay que hacer cambios de agua, porque este acuario está ciclado, está funcional. Le das mucho de comer al pez, o lo que sea, se ensucia el fondo. Ahí, por ejemplo, está todo sucio el fondo, lo podemos sifonear, y andar haciendo algunos cambiecillos de agua, pero no son tan necesarios. Entonces, esa es la diferencia principal entre un acuario hospital y un acuario de cuarentena. Puede ser el cuarentena que sirve para las dos cosas, el hospital de hacerlo para las dos cosas. Pero sí, úsenlos un poquito diferente. Hospital, cambios de agua muy frecuentes. No importa que no esté ciclado. Cuarentena, si está ciclado, es mucho mejor. Y cambios de agua no tan frecuentes. Si les gustó, denle clic a la campanita, inscríbanse al canal, y nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles, y más. Luego me preguntan por este acuario, que es el de los adoptados, que ya está todo roa. Pues ahí está el acuario. Luego lo platicamos. Bye.